En este vídeo os enseño cómo subís la experiencia de vuestro comandante más rápido que a lo mejor lo estáis haciendo Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PapiCityTV Llevo tiempo sin subir vídeo porque estaba de viaje por causa de trabajo No estaba en casa, estaba en Alemania por causa, como ya dije, de trabajo Por eso no me dio tiempo, quería llevarme el portátil para hacer vídeos Pero también es un poco una tontería porque estaba de trabajo y casi no me dio tiempo Así que subimos ahora vídeo que estamos otra vez en casita aquí, muy tranquilo Y bueno, como dije, hay algunos fallitos o algunos jugadores que hacen estos fallos a la hora de subir luego el nivel de vuestros comandantes Como ya sabemos, los talentos solo son o solo se perjudica en el combate del principal O sea, los otros no valen, los talentos del secundario no valen para campo las habilidades Sí, pero los talentos no Los talentos, como ya sabemos, pero lo digo por si acaso, son estos de aquí que puedes elegir subiendo nivel Pues serán los puntos de talento aquí arriba que luego podrás poner aquí donde quieras tú Donde lo veas tú para tu juego lo mejor Yo por ejemplo no tengo casi nada en marcha, por eso en marcha son bastante lentos Como veis aquí no tengo marcha Aquí tampoco tengo bastante de daño de habilidad en Lilia porque hace mucho daño de habilidad Y lo estoy subiendo un poco más para que hagan más daño Pero si me pillan porque soy muy lento, me pillan Y bueno, lo importante es tener tu comandante principal lo antes posible en nivel 60 Para coger todas las bonificaciones que necesites Y para eso pues hay un truquillo, bueno no es un truquillo pero si es una información o algo Que a lo mejor no sabes y es que al atacar un oscuro te van a dar todas las experiencias a Lilia Por ejemplo yo aquí a Lilia si la ataco solo con ella O sea, no voy a compartir la experiencia Os voy a enseñar aquí con este oscuro Al terminar os enseño cuantas experiencias os doy Bueno, hemos terminado este combate con este oscuro Y vamos a ver que me han dado 26k o 26.000 casi 27.000 de esa experiencia Y lo que vamos a hacer ahora si veo uno de nivel 23 por aquí Aquí hay uno Pues le vamos a atacar con dos comandantes Para que os enseñe que la experiencia se va a compartir entre los dos comandantes Que significa que vas a terminar más tarde tu comandante principal Bueno, también hemos terminado este oscuro Voy a poner la marcha para casa para que no me la ataquen Y bueno, como veis aquí La experiencia que antes tenía Que antes tenía 26.8 O sea, que antes O digo, no Sí, 26 y algo A ver 26.8, sí Y bueno, aquí pues se comparte entre osc y Lilia O sea, son 13.4 13.4 y otros 13.4 que se comparten Y eso es un poco, un poco malo Porque tendría que terminar a Lilia lo antes posible Así que yo solo ataco con un comandante Para que el nivel de mi comandante suba lo antes posible Y eso es un poco un fallo que hacen bastantes Porque al comenzar lo más importante es tener una marcha con dos comandantes Lo mejor posible Y lo mejor posible es tener un comandante al nivel 60 Con sus habilidades que puedas subir Claro que los comandantes legendarios están difíciles Pero teniendo los 5.1.1 ya vas bastante bien Y teniéndola al nivel 60 pues vas mejor aún Luego también hay otra Que también sabráis que está aquí Si vamos a ir dentro Como es aquí, ¿no? El sendero del dragón Donde tienes que hacer estas misiones También lo que puedes hacer aquí Lo que yo no he hecho, por ejemplo, ahora Es terminar todos al nivel 3 O sea, 3 estrellas Como veis aquí Cada estrella pues te dan un poco más de experiencia cada hora O sea que aquí veis yo Por ejemplo, ahora de momento son 3 3.258 Experiencia que me dan cada hora Y subiendo todos al nivel 3 O a las 3 estrellas Pues eso va subiendo también un poco Cada hora me van dando más experiencia Me doy aquí Y si queréis también terminarlo Yo por ahora no tengo tiempo para terminarlo Así que lo tengo aún algunos con 2 estrellas Pero poco a poco voy terminándolo Y voy poniéndolo también todos a 3 estrellas Lo que también puedes hacer es seguir aquí Pero vas a tener un problema Porque llegando a niveles más altos Pues los enemigos se van a hacer más difíciles de terminar Así que yo aquí ya en el 72 me ha atascado Y lo que voy a hacer ahora es Ir terminando poco a poco todos a las 3 estrellas Eso es un poco lo que puedes hacer Para terminar antes Pues los 3 comandantes Y tener más experiencia Si te ha gustado este vídeo Y te ayuda porque también hacías esos fallos Darle like Porque habrá más gente aún Que también hagan ese fallito Así que gente Si le das like Este vídeo se va a compartir más O YouTube lo va a recomendar Y la gente que también hace este fallito Pueda dejar de hacerlo Así que gente Darle like Suscribiros si te gusta este canal Y nos vemos en otro vídeo Chao, chao Nos vemos